La flama paralímpica ya arde en Río de Janeiro. Al igual que en los Juegos Olímpicos, el centro de Río estará iluminado por el fuego paralímpico durante las competiciones hasta el 18 de septiembre. El miércoles, la justa deportiva fue inaugurada en el Estadio Maracaná en medio de zamba y protestas. Los asistentes abuchearon al presidente Michel Temer, quien asumió el poder tras la destitución de la exmandataria Dilma Rousseff. La ceremonia en la que participaron 500 personas, algunas de ellas con discapacidad, mostró nuevamente la riqueza musical brasileña. El atleta extremo en silla de ruedas, Aaron Wills, se robó la ovación del público cuando voló a través de un aro y cayó en un colchón inflable. Los Juegos Paralímpicos de Río 2016 contarán con la participación de más de 4,300 atletas de 160 delegaciones, incluyendo un equipo de refugiados.